Galenicum se dedica al desarrollo de productos farmacéuticos, especialmente genéricos. Empezamos de una manera muy pequeñita y poco a poco fuimos creciendo orgánicamente y todo el tema de gestión de mail, sincronización de mail, había sido bastante problemático. Fue una de las razones por las cuales nos hizo cambiar a Google y el resultado ha sido la noche y el día. Lo que más me apasiona de Galenicum es la energía con la cual toda la gente viene a trabajar cada día. Lo mejor de la empresa es la gente. Gracias.